Ayer te vi, te muerco que te exquerente, tu hijo conmigo amarte Ayer te vi, te muerco que te exquerente, tu hijo conmigo amarte Se ha terminado, todita mucha esperanza, solamente felices nos quedan Se ha terminado, todita mucha esperanza, solamente felices nos quedan Eso sí, vamos Antonina Espinosa, y nos vamos a reír, querido, se va Ahora, hey, otorgue esta costa azul de pira Para bailar y gozar, un perrito se lleva un linda Ahora somos costa azul de mantuas Eh, 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 eso Y para las chicas solteras Tú estás igual, tu rostro no ha cambiado, tu cuerpo te exigna Igualita te veo Tú estás igual Igualita gordita Tu rostro no ha cambiado, tu cuerpo te exigna Gracias, mamá, por tu enseñanza Ahora soy mujer de mucha experiencia Gracias, mamá, por tu enseñanza Ahora soy mujer de mucha experiencia ¡Bienso! Ahora no quiero tu cariño, porque ya estás malgatado Ahora busco amor nuevo, que me quiera con el alma ¡Vamos! Ahora no quiero tu cariño, porque ya estás malgatado Ahora busco amor nuevo, que me quiera con el alma ¡Vamos! ¡Eso! Ya no quiero tu cariño, porque ya estás malgatado Ahora busco amor nuevo, que me quiera con el alma Ya no quiero tu cariño, porque ya estás malgatado Ahora busco amor nuevo, que me quiera con el alma ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Y cómo baila la familia Morales! ¡A ver! ¡Zapatea! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Bosa! 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 ¡Bosa la vida! ¡Eh! ¡Así! 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 ¡Y la familia Mejía! ¡Lisbet Mejía! ¡Sosimo Mejía! ¡Con cariño! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Aírton y Aír Bolaños! ¡Mi barrio te vagab lever! ¡Aírton y Aírton! barrio puro donde nace el sol, anunciando vida y amor barrio puro donde nace el sol, anunciando vida y amor y nos vamos a la soledad, hoy es soledad que viva la soledad desde el barrio puro donde nace el sol, anunciando vida y amor que viva la soledad desde el barrio puro donde nace el sol, anunciando vida barrio de mozas, mi mujer, barrio de amor, me he sido yo barrio de mozas, mi mujer, barrio de Dios, me he sido yo soledad, no, soledad, no, que feliz me siento soledad, no, soledad, no, que feliz me siento porque mi barrio, porque mi barrio es el mes alegre porque mi barrio, porque mi barrio es el mes alegre soledad, no, soledad, no, que feliz me siento soledad, no, soledad, no, que feliz me siento Porque mi barrio, porque mi barrio, es el más alegre Vamos, vamos todos a la soledad, a romper zapatos, vamos, vamos ya Vamos, vamos todos a la soledad, a romper zapatos, vamos, vamos ya ¡Eso! ¡Una! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y cómo se baila! ¡Cóngalas, cóngalas! ¡Dale, dale, dale, dale gordita! ¡Eso! ¡Una! ¡Así, así, 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 así! ¡Jaradea, jaradea! ¡Ey! ¡Vamos a ira! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Mueve el toto, mueve el toto! ¡Mueve tu psiqui, mueve tu psiqui! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sí, así, así, así! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos, chicas! ¡Así, eso! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy llorando, si estoy sufriendo, si estoy sufriendo, ¿quién me va a creer que tengo perna? ¡Oye! Tengo el corazón que estoy llorando, si estoy llorando, si estoy llorando, si estoy sufriendo, ¿quién me va a creer que estoy sufriendo? ¡Quien! ¡Es! ¡Solo por aquí estoy llorando! ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Cómo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ada! 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 ¡¿Cómo? ¡Ada! ¡¿Ada! ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba los guaracinos! Yo creí en él de sus palabras, para mí era el hombre escogido Que estará pensando en su conciencia, se abre en el morado de otra chiquilla ¡Gualdo! ¡Ella es! Yo creí en él de sus palabras, para mí era el hombre escogido Que estará pensando en su conciencia, se abre en el morado de otra chiquilla ¡Ay qué bonito! Si él quiere irse, me tengo que aceptar, lo encuentro casado y a tanto ciudad Sé que no me quiere, es su realidad, no puedo obligarlo, que se quede aquí Si él quiere irse, me tengo que aceptar, lo encuentro casado y a tanto es igual Sé que no me quiere, es su realidad, no puedo obligarlo, que se quede aquí Y un saludito para la familia Barreto ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, profesor Barreto! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Si él quiere irse, tengo que aceptar, lo encuentro casado y a tanto es igual Sé que no me quiere, es su realidad, no puedo obligarlo, que se quede aquí Si él quiere irse, me tengo que aceptar, lo encuentro casado y a tanto es igual Sé que no me quiere, es su realidad, no puedo obligarlo, que se quede aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hacia, sí! ¡Dale, dale! ¡Zapatea, mami, zapatea! ¡Bosa la vida, bosa la vida! ¡Vamos! 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 Llegó la familia Pacari Esa ¡Toma! Para la gente llena de hija Esa sí Y los amigos de Pira Así es Al despedirme de esta mi tierra Lágrima volando a mi corazón Al despedirme de esta mi tierra Lágrima volando a mi corazón Me voy llorando de sentimientos Porque yo desde mi rapilla Me voy llorando de sentimientos Porque yo desde mi rapilla ¡Qué rico! Ay, jirnita de mis amores Tú no sabes cuánto hay que hacer Ay, jirnita de mis amores Tú no sabes cuánto hay que hacer ¡Baila, baila! Ay, es que en la puerta de tus imanes Siento que me traigo a tu lado Ay, es que en la puerta de tus imanes Siento que me traigo a tu lado ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! Así, así Lo vamos a, hija querido Lo vamos a las vertientes de nuestro hermoso Wallace ¡Vamos! De nuestro hermoso Akash ¡Eso! Y te canta Siento que me traigo a tu lado ¡Ay, es que en la puerta de tus imanes Siento que me traigo a tu lado ¡Ahora! ще de nuestro hermoso Akash ¡Yus! ¡Sacude! 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 ¡Ay! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ésalo, mi vida! ¡Muévete, muévete! ¡Zapate, zapate, 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 zapate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Verdecita! ¡Así, así, así! ¡Así, mamacita, así! ¡Hija! ¡Dale! ¡Eso! ¡Verdecita! ¡Así, así, así, así! ¡Así, mamacita! ¡Soy! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Señoras! ¡Señoras! ¡Señoras y señores! ¡Damos a su caballero después de más de tres horas de pura música! ¡Soy!